¡Ha llegado! El internet satelital Starlink ha llegado a Perú. Con esto potencialmente podríamos tener internet de banda ancha de alta velocidad en las zonas más remotas del país. Varios lugares en la sierra o especialmente en la selva con muñecitos donde han sido olvidados por las operadoras de internet tradicionales. Podrían tener acceso a 160-200 megabits por segundo de velocidad utilizando esta antena. Mientras hago el unboxing voy a contarles sobre el tema de envío, costos y más. Empezando por el tema de costos de la antena que es de 1.750 soles en total. Pagué primero 379 soles o 100 dólares de pre-order para poder tener un lugar en la fila y obtenerlo rápidamente. Y luego me cobraron 1.370 soles. Para un total como les digo de 1.750 soles que fue el costo de la antena. Ahora ¿Cuánto pagan mensualmente? Se pagan 210 soles al mes. Que sí, lo ponen por encima del costo de la fibra óptica. Por eso yo creo que este tipo de cosas no es para personas que tienen fácil acceso a fibra óptica. Sino más bien para personas que viven en lugares remotos donde el internet local de las operadoras nacionales tradicionales es pésimo. Hay un montón de zonas en el país, en partes rurales, partes alejadas o donde realmente para una empresa privada no tiene mucho sentido generar ingresos ahí porque no los va a hacer. Entonces en esas situaciones funciona muy bien. Y ojo, una de las cosas más interesantes que tiene Starlink es que nosotros podemos llevarnos la antena a todo el continente. Así es, por 50 soles adicionales aparte de los 210, es decir 260 soles al mes vas a poder agarrar tu antena, meterla en una maletín, en una maleta, meterla a tu carro, llevártela a cualquier parte del Perú y de Latinoamérica y vas a poder tener internet satelital. Esto para mí es una cosa así de locos y es algo que planeo hacer en un futuro muy próximo, llevarme la antena a ciertas zonas remotas del país para ver si funciona o no funciona Starlink. Va a ser algo muy entretenido y bueno, si tienes una empresa de carros que me quiere sponsorear, por ahí podemos conversar. Me preguntaron mucho también sobre el tema del deshabanaje, tuve que ir a migraciones, hacer algún tipo de trámite. Pues no, porque la empresa está en el Perú, se llama Starlink Perú y la envían localmente. No tiene que ser ningún tipo de trámites, no tiene que ser absolutamente nada, te llega a tu casa y te lo entregan en la puerta de tu casa cuando lo compras. Así que no es que lo manden de Estados Unidos, no es que lo manden de China, de ninguna parte del mundo. Las antenas ya están aquí en el país y las van a llevar a tu casa de manera directa, así que por ese tema no te preocupes. ¿Cómo es acceso a internet satelital? Necesitas por supuesto tener visibilidad del cielo, ¿verdad? No puedes ponerlo, no sé, pues en tu habitación, rodeado de edificios, nada. Necesitas ponerlo en un techo de preferencia como ocurre con todo tipo de internet satelital o por supuesto servicios como DirecTV que se apoyan en antenas para poder acceder a través del satélite. ¡Uf! Listo amigos, acabo de terminar de instalar Starlink y vamos a hacer un speed test para que vean las velocidades que podemos obtener. Me ha estado dando, como pueden ver, 160 megabits por segundo, ahorita están 139, 140, dependiendo de la posición satelital y del momento y de las nubes, etc. Pero es bastante rápido. Luego de subida tenemos entre 35 a 45, 47 megabits por segundo y la latencia es lo más importante porque ustedes saben, o lo más interesante en realidad, porque el internet satelital se caracteriza por tener una latencia pésima que hace imposible jugar videojuegos, ¿verdad? Estamos hablando de 900 milisegundos de ping, más de 1000 milisegundos, que de verdad es un dolor de cabeza porque tú escribes algo, esperas un rato hasta que la señal llegue al satélite y esperas hasta que regrese. Eso hace que los juegos sean imposibles. Pero con Starlink, no sé si lo pueden leer ahí abajito, estoy obteniendo 34 milisegundos de latencia. Ahora, ¿por qué ocurre esto de acá? Lo que pasa es que a diferencia de los satélites tradicionales, en donde el satélite está a miles de kilómetros de distancia y hace que la señal se demore en llegar y volver. Acá estamos hablando de que tenemos tres niveles diferentes de satélites. Unos que están orbitando muy abajo y hace que la señal sea bastante rápida. Que luego es enviado a los que están en una altura intermedia. Y finalmente los satélites que están más altos. Esta malla, esta red de satélites, hace que la conexión sea mucho más rápida, por supuesto. Haya mejor cobertura también y, por supuesto, la latencia sea menor. Lo cual les va a permitir, por supuesto, jugar videojuegos. Pero esto ya lo vamos a probar en un video más adelante. La instalación fue bastante sencilla. Desde la aplicación nos va a explicar más o menos si estamos en una zona adecuada o no. Al escanear el cielo y ver que no hayan obstrucciones. Colocamos el plato satelital. Conectamos el plato satelital al router. El router lo encendemos. Esperamos crear nuestra red Wi-Fi en nuestro teléfono. Y listo. El plato automáticamente va a estar girando constantemente para ubicar al satélite más cercano. Y aquí vamos a obtener las estadísticas en tiempo real de en qué momento estamos con internet, en qué momento estamos sin internet, la latencia, la velocidad de descarga y subida. La aplicación es sumamente completa, muy detallada. Ahora, probablemente viste la velocidad, 160 megabits. Eso en mi fibra no es nada, ¿verdad? Pero entonces, este internet no es para ti. Este internet es para las personas que viven en zonas remotas, en zonas alejadas. Donde obtener 2, 5 megabits por segundo era lo máximo. Tener que ver videos a 144p. Que, ojo, es un gran porcentaje del Perú que ocurre y que vive este internet. Starlink abre las puertas de la banda ancha, de la alta velocidad a estos pueblos, estas zonas olvidadas por empresas telefónicas actuales, por proveedores de internet. Que quizás no ven rentable el tema de poner internet a un poblado, a una población lejana, por el costo del cableado, porque no les conviene, etc. Acá estamos hablando de un internet que puede llegar a estas personas y darles por fin velocidad de banda ancha. 160 megabits, si antes recibías 2, 5 y pagados incluso más que los 210 soles que te ofrece este internet. Va a ser algo muy revolucionario. Y eso es lo que quiero ver en un futuro cercano. Voy a tratar de llevarme de Starlink conmigo a diferentes partes del Perú. Probar en internet, déjenme en los comentarios en qué ciudades, en qué provincias les gustaría que vaya con mi Starlink para probar el internet. Porque, como les digo, yo creo que para este tipo de situaciones es donde Starlink realmente vale la pena. Olvídate si vives en una zona urbana, si vives con fibra óptica, porque esto no es para ti. Esto es para personas cuyo internet siempre ha sido pésimo, olvidado por las empresas de telefonía actuales. Y ahora por fin tenemos una alternativa que es más viable. Y además, un poco más económica en ciertos casos comparado con los otros internet satelitales como HughesNet, etc. También, si eres una persona que constantemente va viajando a diferentes provincias y te quedas 2, 3 meses para pasar a otra. O de repente tienes otra casa en otro lugar y tienes que estar viajando constantemente. Este internet te va a facilitar la vida porque a veces las operadoras nuevamente te hacen un dolor de cabeza. Al hacer la instalación de internet, ponerte en internet, etc. Incluso tu casa en Play, etc. Acá te olvidas de todo eso porque puedes llevarte la antena contigo en la maletera del carro y se acabó. Para ese tipo de personas es Starlink. Bueno amigos, cierro este rápido video de primeras impresiones invitándolos a que se suscriban porque vamos a tener más videos de Starlink en el futuro. Díganme en los comentarios que les gustaría que pruebe. Aparte de llevármelo conmigo, voy a ver si las regulaciones de avión permiten que lo suba conmigo a un avión. Y así sería interesante porque podríamos viajar rápidamente a diferentes partes del Perú. Me quedo un par de días para Starlink y les digo, mira, acá está ideal. Así que si quieren que vaya a diferentes partes, déjenme en los comentarios abajo. Y ya nos estamos viendo muy próximamente. Yo soy Arturo. Chao.